Música De Cancún de Acabas a Tijuana no le tiene a los problemas porque nunca se ha enredado Los países siempre los respaldan porque lo hacen sin errores, lo demuestra atabacando Y confía cienamente en uno porque nunca le ha fallado Buscan los chilangos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa un buen cerebro, no es mi culpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llegan la visita Porque el carácter y el estilo es lo que se necesita para ser alguien de la vida Por esos ojos van de aficantes ¿Y ahí le va compita a un león? Música Y se regresaron al DF con la cola y con las patas porque nada se encontró Vaya de uniforme a sus mayores de la nueva conclusión Le gusta vivir entre los lujos, entre Rolex de diamantes y trajes de Yucopos Háganme un 21 de volcanas pa' festejar con la banda primo ya se amaneció Y que venga la banda picacho si me cante mi canción Buscan los chilangos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa un buen cerebro, no es mi culpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llegan la visita Música 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 Música